Hola a todos, ¿cómo están? Queridos curiositos Como les comento acá O les digo acá siempre Ahora estoy preparando Una muy rica carbonada Al estilo como lo hacía mi abuela materna Mi mami Gladys Más que nada Quería como A ver, compartir un rato acá Subiendo este video También Este video va a ser también subido a Youtube Como compartiendo un poco más Así está tanto Youtuber Que se dedica a hacer biografías A acontecimientos históricos Y curiosidades 10 datos curiosos Bueno Pronto ya El 13 de junio se vendrá El tercer aniversario del canal Tengo algo planeado Pero quería Como compartir un rato También agradecer de que parece que Chris Benoit Me trae mucha suerte Porque cada vez que subo algo de Chris Benoit Se me aumentan mucho los suscriptores Y eso a mí me encanta mucho También agradecer por datos que me han dado Para poder llevar mejor el tema De mi epilepsia Así que eso más que nada Comentar Tengo preparado un especial Para Para este tercer aniversario El primer aniversario El primer aniversario Fue como Bueno Hablado con mi mamá En ese momento Como ven Y obviamente van a ver Tuve un especial del humor De grandes personajes antiguos Que se dedicaban al humor Como el gordo y el flaco Cantinflas Jerry Lewis George Choplin Y Por ejemplo Este para el segundo aniversario Que fue algo que yo lo hice mucho después Y que lo debía Lo hice esta vez por votación popular Sugerí algunas cosas Mi mamá me sugirió que hiciera una segunda parte De un especial del humor Grandes gimnastas olímpicos de la historia Como para dar continuidad Cuando subí la biografía De la gimnasta rusa Elena Muquina Pero obviamente acá Como la cosa fue por votación popular Se eligieron grandes leyendas de la WWE Siendo que yo desde los 14 años Soy fan de la WWE Retomé mi fanatismo Hace unos Yo diría que el año pasado Así que para mí ha sido como Muy gratificante Poder Hacer esto Y bueno Y este especial para el tercer aniversario Van a Va a ser algo elegido por mí esta vez Algo que a mí me gusta mucho Como me gusta la historia Pero no les voy a adelantar Ni les voy a decir nada tampoco Lo que sí Antes de que comience este tercer aniversario Van a saber 10 datos curiosos sobre mí Sobre esta humilde youtuber Y a la vez también tiktoker Que está acá Así que eso puedo decirte Que se va a venir Unos 10 datos curiosos sobre mí 10 cosas Sobre esta humilde persona Que está aquí Que llevo ya a ver ¿Cuántos años ya voy a ir para tiktok? Para ver tiktok Yo creo que ya 4 años Youtube 3 Ya van a ser 3 años Así que eso puedo comentarles Y agregar más que nada Espero de verdad Que estén súper bien Y de verdad No sé Me siento contenta De ver de que Estoy generando como Los frutos de mi trabajo En Youtube Por el hecho de que Como yo Digamos Siempre me ha gustado la historia Entonces hago algo Que a mí me encanta Acá Bueno Adaptándome A la nueva formalidad De tiktok Que no estoy muy de acuerdo Porque es como que Hay muchas cosas que no me gustan Pero bueno ¿Qué es lo que es? Bueno Les mando un Cordial saludo Muchos besos Muchos abrazos Mucha mezcla de emociones Así Pero bueno Acá Voy a darle con todo Y espero que este especial Que va a venir Para el tercer aniversario Les guste mucho Porque viene mucha historia Y de verdad también Bueno Ya me queda por subir De así De los luchadores De estos 10 datos curiosos Ahora me queda solo Eddie Guerrero Así que eso Les mando un abrazo Un beso gigante A todos Es muy raro Que yo suba a Youtube Hablando yo Así yo Porque siempre estoy Detrás de cámara Detrás de pantalla Solamente con mi voz Hablando Obviamente En un tono Como para Obviamente Narrando Así que Como digo Acá en mi canal De Youtube Nos estaremos viendo En un próximo vídeo Hasta pronto